El personal especialista de la sede Viverinoco organizó el primer taller de iluminación básico para los nuevos integrantes de esta familia con el objetivo de enriquecer los conocimientos. Con el curso de iluminación hemos podido aprender lo que son las luces principales y bases para poder contar una historia o para poder iluminar mejor mi rostro, detallar un ambiente atrás, definir los rasgos mejor de la persona o definir mejor un contraste con ella, con nada más las luces. La importancia que tiene la iluminación en la fotografía, en la imagen, no solamente es resaltar los colores y matar las sombras, como se dice básicamente, sino también poder realzar la importancia que tiene cada objeto, ya sea en movimiento o estático, dentro de un plano. También estamos aprendiendo la importancia de lo que es iluminar los interiores, exteriores, el uso, el manejo de distintos tipos de iluminación. Luz suave, luz fuerte, directa, indirecta, hacer luz difusa, hacer contraste, hacer contraluz. Es un taller de iluminación básica, más que todo para los compañeros nuevos que están ingresando acá en la sede de Viverinoco. Los ayuda a fortalecer la iluminación, tanto para la producción y transmisiones en vivo. Ayuda a que surjan nuevos conocimientos, tanto en la rama de la iluminación, en el medio audiovisual. Invito a las otras sedes también a que realicen este tipo de aprendizaje para que se involucren tanto aprendices como viejos integrantes en la sede a que fortalezcan más el sistema de lo que es la iluminación en la sede y en los sitios de trabajo. Es importante mencionar que durante esta inducción se le explicó al equipo cómo trabajar con las diferentes tonalidades de luz suave, dura, de contra y de relleno. En la cámara de Guillermo Mora, María Cazares, Óptica Nacional.